Bienvenidos a Cezanne Music Agency. Queremos invitarlos a descubrir los mejores sellos de música para sus producciones audiovisuales. Les mostraremos cómo navegar en nuestro sitio web usando nuestro innovador motor de búsqueda. En la página de inicio encontrarán la barra de búsqueda la cual les permitirá acceder a una gran variedad de géneros musicales por medio de palabras claves o realizar búsquedas guiadas por medio de diversos criterios sugeridos para mayor precisión. Las playlists temáticas les permitirán descubrir nuestros temas preferidos. Regístrense o conéctense e inicien sus búsquedas musicales con la ayuda del único motor de búsqueda que ofrece clasificación de resultados según el orden de pertinencia, un diccionario de sinónimos y un corrector ortográfico. Pueden escribir una o varias palabras claves o escoger un estilo, un ritmo, un instrumento, una emoción o una intención. Por ejemplo, animado, suspenso, urbano, igualmente una época o un país. Pulse en la tecla Enter y precisen su búsqueda con palabras claves. Por ejemplo, en vez de guitarra pueden probar guitarra folk y los resultados se verán en la pantalla. Los temas aparecerán en orden de pertinencia para brindarles mayor exactitud. Para algunos temas también habrá versiones alternativas disponibles. Podrán descargar directamente el tema seleccionado en formato MP3, WAV o AIV. O añadirlo a un proyecto ya sea haciendo clic en el botón Más y seleccionando el proyecto en cuestión o deslizando el tema directamente en su espacio personal. Con cada descarga habrá un documento de texto que contendrá todos los créditos de copyright indispensables para sus declaraciones y créditos finales. Si encuentran un tema que les gusta pero que no corresponde exactamente a lo que están buscando pueden añadirlo a sus favoritos para descargarlo posteriormente ya sea haciendo clic en el corazón o deslizando el tema en su espacio personal. En su espacio personal, ubicado a la derecha de la pantalla, podrán navegar e interactuar con sus proyectos, sus favoritos, descargas, historial de búsqueda y videos. En la sección proyecto podrán escuchar nuevamente sus temas, descargar uno, varios o todos al mismo tiempo y compartir su selección con sus clientes o colegas. El destinatario recibirá un enlace para escuchar los títulos sin tener que registrarse. Es un ahorro de tiempo considerable con respecto a las largas y lentas transferencias de archivos online cuando lo único que se busca es una opinión. Si están trabajando en un proyecto recurrente, pueden memorizar sus búsquedas haciendo clic en el ícono Guardar. De esta forma, cuando subamos un nuevo tema que corresponda a las palabras claves de sus búsquedas, recibirán un email invitándolos a escucharlo. En la sección video, es posible subir sus propias imágenes y probar su selección musical para obtener mejores resultados, que luego podrán compartir. Si están trabajando en un documental, un programa de televisión o una película institucional, podrán crear fácil y rápidamente un Cue Sheet desde su espacio, haciendo clic en Crear mi Cue Sheet. Pueden precisar la duración de uso de cada pista y el tipo de programa. Los créditos correspondientes a los temas del catálogo CESAM se incorporan automáticamente. También pueden crear un Cue Sheet desde un archivo EDL o XML extraídos de un programa de edición. CESAM Music Agency CESAM Music Agency también propone un servicio de búsqueda personalizada, tanto para producciones musicales como para música original. Todo nuestro equipo está a su disposición para discutir acerca de sus proyectos, ayudarlo en sus búsquedas y orientarlos en sus primeras interacciones en nuestro sitio web. Sellos de calidad Artistas de renombre Un simple pero innovador motor de búsqueda Y un equipo amigable y eficaz CESAM Music Agency Sing different